¿Más de 3 mil dólares? Más, sí. ¿Más de 3 mil? Sí. ¿Más de 5 mil al mes? Sí, sí. A Austin Palau le pagaban 6 mil dólares mensuales en el poder del amor. Sin embargo, otros participantes dijeron que no les pagaban o que les pagaban muy poco. Aquí te cuento quién creemos que miente o lo que realmente está pasando aquí. ¿Más de 7 mil? Antes de todo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en Instagram, ya que ahí estoy compartiendo memes y fotos mías y otras cosas más. También puedes apoyarme monetariamente a través de Patreon, ya que tengo que mantener a mis gatos, además de pagar mi casa y mi carro. Mentira, no tengo casa ni carro, pero esto me ayudaría muchísimo a que el canal siga creciendo y a traer noticias bastante rápido, ya que regularmente me demoro bastante en la producción de un video. Sin más que decir, comencemos con esto. Todo empezó en un podcast donde empezó a revelar algunas cosas sobre el poder del amor. Él comenzó diciendo algunos rumores de la época y también por qué dejaron de transmitir el poder del amor allá en Perú. Porque lo ponían a las 11 de la noche, solo los sábados, entonces tenías que resumir toda la semana en un solo día. Entonces es imposible, esto es como una novela, tienes que verlo todos los días y en un buen horario. Él también habló un poco sobre los rumores que acontecían al principio del programa, donde decían que él tenía novia y que solo fue por exposición. Spoiler, todos los participantes fueron por exposición internacional. Habló un poco de por qué no conectó con nadie y lo incómodo que le parecía el concepto del programa, encerrar a nueve participantes varones y nueve mujeres para que se conozcan. Y era literalmente que los encerraban para que se enamoraran. Y así no funcionan los vínculos reales. Aunque a Don Day y a Elizabeth y a Mari y a Andrés parece que les funcionó. O sea, nueve chicas, nueve chicos y emparejense. Entonces no es así, tiene que haber cierta empatía, tiene que haber cierta química, complicidad y otras cosas que se van formando cuando tú conoces a alguien. Le preguntaron sobre el show y lo que parecía actuado a lo que él dijo que nunca tuvo un libreto y que siempre fue él realmente. También habló un poco de Mare y de la explosión que tuvo en contra de Andreina. Ya saben, no eres la fucking víctima. Y se dijo en algún capítulo del programa que había gente que sí iba con un guión y tal, ¿no? Obviamente eso se fue a saber en el transcurso. Y aseguró que esas reacciones fueron genuinas, producto del estrés emocional y el cansancio que le provocaba grabar este programa. Yo sé que es actriz, Mare, pero, Dios mío, si estaba actuando, Mare, tienes que irte a Hollywood. O sea, tú sí la creías total. Sí, claro, obviamente la creía. Cuando se paró y le dijo a Andreina, ¡no eres la víctima! Eso, eso sí... Fue trascendental ese episodio. Y finalmente también habló del dinero y de cuánto ganaba. Él aseguró ganar alrededor de 6 mil dólares y dijo que todo era cuestión de saber negociar. ¿Más de 5 mil al mes? Sí, sí. ¿Eso ya está bien? ¿Más de 7 mil? Menos. Menos. Vamos a dejarlo ahí porque ya más o menos está... Entre 5 y 7. Ok, pues 6, por ahí. ¿Por qué no? Ah, muy bien. Y es extraño que él diga esto, ya que una actriz de acá en Ecuador, María Fernanda Ríos, en una entrevista dijo que ella había sido invitada al Poder del Amor y que no fue porque no le pagaban lo suficiente, ya que le estaban ofreciendo alrededor de 600 dólares o mil dólares mensuales, algo así. No lo entendí muy bien, pero era muy, muy poco para ella, según. Lo mínimo, pues, ¿no? Pero ahí está el tema de negociación y todo eso. Pero si te ofrecen 800 y terminan pagándote 6 mil, eres un capo negociándoos. Miguel, en una entrevista similar en ese mismo podcast, dijo que a él sí le pagaban bien. De hecho, fue el pacto que ellos habían marcado desde el principio. Él se mostró bastante conforme con la cantidad que le pagaban y aceptó que le pagaban muchísimo menos que a Austin. O sea, lo que a mí me proporcionó antes de ir a Turquía, en cuanto a dinero, fue el mismo que pagaron. Ok. Que hubo un caso de que... Fue mensual, fue por semana, por la temporada. Fue mensual, que a mí mencionó que las inconformidades con la producción eran más por otro lado y por el trato que por el dinero en realidad, al menos por su lado. Además, también, él dijo haber ganado premios extras. Como sabemos, él ganó algunas semanas el favorito de la semana y eso significaba que ganaba 2 mil dólares. Por otro lado, otro de los participantes, Luis Sao, en algún live, dijo que a él solo le pagaban como 200 dólares semanales, que no le alcanzaba realmente para vivir allá en Turquía bien o estar cómodamente. Algo así mencionó en uno de sus live, según yo recuerdo. Otros participantes dijeron que solo les pagaban 1 mil dólares mensuales, mientras que participantes como Jessica, la de Puerto Rico, la primerita, la que era Mira, Vanessa, la verdad yo estoy bien tranquila, mami. Ella aseguró que no le pagaron nada, así que no estaba tan tranquila. Y soy pésimo imitando acentos. Solo te voy a decir que no nos pagaron. O sea, yo estuve 5 semanas y no me pagaron. Eso es una mafia lo que tienen ahí. Y el tema del dinero en el poder del amor fue bastante conflictivo, ya que hace poco Melissa Gate reveló que Andreina perdió 5 mil dólares allá en la casa del poder del amor. En su habitación, por supuesto. Y esto fue debido a que un personal de limpieza asignado por la producción entró y al parecer solo desapareció el dinero. ¿Ustedes sabían que a Andreina le pagaron 5 mil dólares en el poder del amor? No, ya lo saben. Aunque, bueno, también es extraño que Andreina tenga 5 mil dólares en efectivo, porque es bastante dinero. Yo no andaría con 5 mil dólares en efectivo siempre, ¿no? Y bueno, también depende del contexto. No sabemos qué habrá pasado, por qué los sacó, por qué los tenía en efectivo y no los tenía en una cuenta de banco. No, no sabemos muy bien qué habrá pasado, ¿no? Pero siempre hay que cuidarse, sea donde sea que estés. No podemos confiarnos, ¿no? Lo va para la producción del poder del amor y los 5 mil dólares de Andreina, ¿quién se los va a pagar? ¿Se acuerdan que fue el personal de aseo que ustedes mismos nos designaron? Los que no solamente a ellas, sino también a otras compañeras. Así que, como dice Austin, creo que era parte de saber negociar. Aunque creo que también Austin tenía un millón de seguidores ya. De hecho, Shirley y Austin de Perú tenían muchos, muchos seguidores. Más que algunos participantes de ahí. Y era obvio que personajes con tantos seguidores o que ya son muy reconocidos en su país les ofrecieran mucho más dinero a otros que realmente este era su primer reality y recién habían empezado en este mundo de la televisión. Pero eso no va a querer darte lo mínimo, pues, ¿no? Pero ahí está el tema de negociación y todo eso. Pero si te ofrecen 800 y terminan pagándote 6 mil, eres un capo negociándo. Y sabiendo esto, me pregunto cuánto le habrán pagado a Mare, que generaba muchísimo contenido en casi todos los capítulos. Y Andreina, que era la favorita del público después de todo. Austin también habló un poco sobre el conflicto de Vanessa y Sebastián. Bueno, no el conflicto, sino la de supuesta relación. Y él dijo que nunca vio nada en realidad. Y yo creo que aunque él haya visto, nunca diría nada porque él es muy diplomático como siempre, ¿no? En lo que a mí respecta, nunca fui del chico que haya presenciado... Algo entre los dos. Exacto, algo entre los dos. No, al contrario. Pero como sabemos, ya está casi 80% confirmado, ya que en una entrevista Vanessa dijo, bajito, no es mexicano, es colombiano la persona con la que salgo. Y luego vimos fotos de ellos dos en un restaurante y luego en una piscina. Y posiblemente las fotos que subió Sebastián en una piscina, posiblemente se las hizo Vanessa, ya que ella estaba en el mismo lugar. Así que no sé, pero coméntame tu opinión debajo. ¿Crees que la relación de Vanessa y Sebastián existe realmente? ¿Y crees que le hicieron mal a Shirley? Porque yo, en lo personal, creo que Shirley estaba consciente de esto. Porque no me van a decir que ella, sabiendo y pasando por tantos realities, sabe que esto era un show televisivo. No iba a caer ingenuamente y creer ingenuamente que el amor de su vida lo iba a encontrar allá. Yo dudo que eso haya pasado. Pero bueno, siempre puede pasar. Coméntame qué opinas sobre que a Austin le pegaran muchísimo más que a otros participantes. Y bueno amigos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, síganme en Instagram y apóyenme por Patreon. Sin más que decir, nos vemos la próxima. ¡Gracias!